Buenas tardes, soy Lucho William para una entrevista de los combos nacionales en Compañía del Faro. Espero les guste. Lucho William es todo. Lucho William es un padre, un abuelo, un buen hermano, un buen hijo, sobre todo, un buen músico profesional. Mi carrera musical comenzó a los 14 años, inspirado por una buena agrupación, una gran agrupación de chorrera que se llamó El Pequeño Combo, me inspiró a ser músico y aquí estoy sobre eso, hablándole de los combos nacionales. El boom de los combos nacionales nace cuando salen los grupos, verdaderos grupos, músicos profesionales. Solíamos tener a los Soul Fantastic, Persuader, Mozambique de Jaime Murrell, ¿verdad? Los Gliders de Colón, los Silverton. Y llega el momento que los combos comienzan a grabar. Y me di cuenta que fueron tan profesionales y fue un boom que los elevó a la fama. Correcto, las anécdotas mías fueron muchas, inclusive hay una que me recuerda mucho. Fuimos a tocar a Chiriquí, en aquel entonces, fue en el año 74, a Jardín Caloti. Yo era el menor de la expresión latina. Y mi hermana me tuvo que ir a acompañar, puesto que yo era menor. Y Tamayo dijo que tenía que ir a alguna persona adulta y fue mi hermana. Porque no podía viajar porque era menor de edad. Bueno, cambiaría todo en el sentido que hoy en día, hoy en día no hay combos nacional, desgraciadamente. Y vamos de mal en peor con nuestra juventud. Aquí en Panamá, aquí en Panamá, llegó el momento que en cada esquina había un combo, un grupo. En una esquina, en una hitafón, en una fiesta. Hubieron muchos salones de baile, Jardín Balboa, Orgullazuero. ¿Verdad? Cosita buena. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando desaparecen los combos, desaparece todo. Pero nosotros hoy en día estamos para arreglar esa situación, para que vengan los combos nacionales. Yo tengo un grupo musical que hemos recopilado músicos del Pacific Combo. Guitarrista muy profesional. Mi amigo Adonis, mi amigo el bajista, Blake, que viene conmigo de muchos años atrás de la expresión latina. Y muchos otros que están integrados en el grupo, que son tan profesionales. Y vamos a revivir la música de los combos nacionales. Porque tengo la esperanza de que vuelvan a salir los combos nacionales. Hubieron muchos combos. Y así espero, vuelvo y salgan. ¿Correcto? Sí. Que la música va de la mano con el estudio. Hay que estudiar. Yo estudié. Inclusive, yo fui al conservatorio. Estudié, me gradué. Y fui al conservatorio a perfeccionar la percusión. Porque yo soy percusionista profesional. Timbalero, baterista. ¿Verdad? Y yo le aconsejo a los jóvenes que vienen surgiendo en la música. Que no la dejen. Porque la música es un sentimiento que sale del alma. Les aconsejo que sigan la música, pero siempre agarrado con el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias.